que atingen a la patología del sistema o aparato urinario, vamos a hablar de algunas consideraciones generales e importantes sobre, por ejemplo, la enfermedad renal crónica. Antes de entrar incluso al tema general del riñón, de la patología renal, tenemos que tomar en cuenta que en la patología renal vamos a ir explicitando cada uno de los componentes que forman parte del parínquima renal y cada uno de los cuales puede ir otorgando una patología particular a este órgano bilateral tan importante en nuestra economía. Tenemos cuatro compartimientos que forman parte de la arquitectura del parínquima renal que son los glomérulos, los túbulos, el intersticio y los vasos sanguíneos. Entonces, pueden surgir alteraciones del desarrollo o alteraciones ya sea congénitas o adquiridas de los diferentes componentes que forman parte de este parínquima. Pueden haber glomerulopatías, patología tubular, patología intersticial y patología vascular. Además, pueden, como en otros órganos, surgir procesos neoplásticos, tanto benignos como malignos, ¿no? Entonces, si la patología fundamental recae sobre el componente glomerular, hablaremos de las glomerulopatías. Si está relacionada con los túbulos, hablaremos con las, en general, la patología tubular e intersticial, porque casi siempre van juntas. A veces se compromete más los túbulos y a veces más el intersticio, pero en general, cuando se afecta el intersticio, también se compromete los túbulos y viceversa, ¿ya? Y luego tenemos la patología vascular sanguínea. Cualquiera sea, si es una glomerulopatía, una enfermedad tubular intersticial, una enfermedad obstructiva o una enfermedad primaria de los vasos sanguíneos, puede conducir a la regeneración, a la recuperación o puede avanzar hacia un proceso crónico que termine con un riñón terminado, ¿sí? Entonces, las patologías pueden ser de gravedad variable, pero todas potencialmente pueden llegar al riñón terminal que es incompatible con la vida, a no ser que haya un trasplante renal o se mantenga dializado al paciente, ¿sí? Aquí tenemos la enfermedad renal o también antes denominada insuficiencia renal, que puede ser de carácter presrenal. Clínicamente, en general, el abordaje de esta patología por los clínicos es esta, ¿no? Caracterizan a la enfermedad renal en presrenal, renal y posrenal. ¿Sí? De acuerdo a su evolución, puede ser aguda y crónica y puede comprometer realmente en forma parcial, sin dar una insuficiencia renal que comprometa la vida del paciente o puede producir una insuficiencia o enfermedad renal total que, si evoluciona ya sea rápida o lentamente, puede conllevar un peligro de una insuficiencia renal irreversible, ¿sí? Entonces, las manifestaciones clínicas que van a ser más importantes en relación con la enfermedad renal o insuficiencia renal son la asoemia. Es la asoemia, en realidad, y su representación clínica, o sea, cuando la asoemia se manifiesta clínicamente, hablamos de uremia, ¿sí? ¿Cuáles son esos síndromes renales de enfermedad renal que podríamos considerarlos, aunque esta no es una clasificación aceptada por todos porque es relativamente antigua, pero es muy válida en el sentido práctico. Las enfermedades renales parciales podríamos clasificarlos como el síndrome nefrítico, que se caracteriza por hematuria, proteinuria e hipertensión arterial. El síndrome nefrótico, que se caracteriza por proteinuria, hipoproteinemia y edema, una proteinuria de carácter nefrótico, ¿no? De rango nefrótico, que además se acompaña de hiperlipidemia y lipiduria. Una proteinuria de carácter no nefrótico que puede ser la única manifestación de un trastorno renal que no entra dentro del síndrome nefrítico ni nefrótico y que tampoco se podría considerar como una enfermedad renal aguda ni crónica, ¿ya? Asimismo, la hematuria aislada que tampoco ingresa dentro del síndrome nefrítico de la cual es una de sus características la hematuria, pero es una hematuria aislada que no se acompaña ni de proteinuria, ni de hipertensión, ni de otros procesos asociados, ¿sí? Muy bien. Entonces, tenemos a la enfermedad renal crónica que compromete totalmente y que si evoluciona es peligrosa para la vida y las podemos dividir de acuerdo a su evolución clínica en aguda y crónica. La aguda, que consiste en un cuadro de hiperasoemia de comienzos recientes como liguria y anuria, generalmente de origen tubular o intersticial, y la enfermedad renal crónica que cursa con una hiperasoemia que clínicamente se manifiesta como una uremia prolongada y progresiva, ¿sí? Entonces, los defectos que comprometen estos síndromes, que se manifiestan con estos síndromes, pueden ser, entonces, tubulares, glomerulares, intersticiales o vasculares, ¿ya? Hay algunas manifestaciones clínicas que acompañan a defectos particulares de alguna de las estructuras renales, como, por ejemplo, cuando el problema está a nivel de los túbulos renales, en general, la manifestación clínica cursa con poliuria, nicturia y trastornos hidroelectrolíticos, ¿ya? Cuando el proceso es infeccioso y cursa con una pielonefritis o una cistitis, entonces vamos a ver manifestaciones de este estilo, ¿no? Con disuria, poliuria, nicturia, etcétera, etcétera, y que pueden acompañarse o no de una bacteriuria, piuria o ambos, ¿ya? Cuando hay un agente etiológico bacteriano piocítico acompañante. O cuando el problema es una litiasis, entonces la clínica es de un cólico, es decir, de un dolor de tipo cólico renal que puede asociarse a hematuria o pueden desarrollarse cólico más hematuria, ¿sí? Bueno, entonces, todos estos cuadros en forma lentamente progresiva o rápidamente progresiva o de manera solapada, pero no tan rápidamente, ni tan rápidamente, ni tan lentamente progresiva, pueden llegar a producir una enfermedad renal crónica que se va a caracterizar por una alteración en el volumen del filtro glomerular, que es como se mide actualmente el grado de déficit en la función renal, ¿sí? Entonces, cuando el volumen del filtro glomerular presenta una disminución de la reserva renal para enquimatosa del 50%, hablamos solamente de eso, ya de una disminución de la reserva renal funcionalmente hablando. Cuando ya hay un volumen de filtro glomerular reducido al 20% a 50% del total, del rango normal, entonces hablamos ya de una insuficiencia renal. Cuando es menor a 20% del volumen de filtro glomerular, hablamos de fracaso renal y cuando es menos de 5%, hablamos de una insuficiencia renal terminal, terminal, ¿ya? Bueno, entonces hablaremos de la hiperasomia que hemos dicho que es el cuadro metabólico más importante en relación con la enfermedad renal, ya sea aguda o crónica, y que podríamos considerarla como total, ¿no? Consiste en una elevación del nitrógeno ureico sanguíneo, que se llama BUM también, y de los niveles de creatinina. Está la hiperasomia relacionada con la disminución de la tasa de filtro glomerular, con lo que acabamos de decir, y la uremia es la hiperasomia, como ya dijimos, asociada a una expresión clínica, ¿ya? Esta uremia es una condición prácticamente sin la cual no se puede hablar de insuficiencia renal crónica. Cuando no hay uremia, no estamos autorizados de hablar de insuficiencia renal crónica, solamente de proceso patológico renal, ¿sí? Que no tiene una denominación de insuficiencia como tal. ¿Y cuáles son las complicaciones de la insuficiencia renal crónica que en general consisten en justamente la uremia, ¿no? Pueden haber complicaciones a nivel de los líquidos y electrolitos, a nivel de algunos, algunas moléculas minerales, como calcio y fosfato, a nivel de los huesos, alteraciones hematológicas, cardiopulmonares, gastrointestinales, neuromusculares y cutáneos. Vean, el espectro de manifestaciones clínicas de la uremia, por lo tanto, es muy grande, muy grande, ¿no? Algunos de los más importantes son el compromiso a nivel líquido y electrolitos, cursando con deshidratación, edema, hiperpotasemia y acidosis metabólica, y así sucesivamente algunas veces la uremia cursa con anemia o con diátesis hemorrágica, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso pueden haber manifestaciones como de dermatitis asociadas a la uremia, ¿sí? Bueno, entonces, con ese cuadro de introducción de la patología renal, tomando en cuenta esas manifestaciones clínicas, la evolución y lo que es verdaderamente la enfermedad renal aguda y crónica, bueno, y de la aguda podríamos decir antes de empezar con las anomalías congénitas, que es potencialmente reversible y que sólo eventualmente puede ser irreversible y conducir a la insuficiencia renal terminal, ¿no? A la enfermedad renal terminal. Y en cambio, la enfermedad renal crónica, la insuficiencia renal crónica es de por sí ya irreversible, aunque el grado de afectación renal puede ser variable, desde mínimo hasta grave, hasta un riñón terminal, ¿ya? Y claro, puede desde un grado mínimo evolucionar en la enfermedad renal terminal en un tiempo también muy, muy variable, ¿sí? Bueno, ahora sí vamos a hablar de las anomalías congénitas, ¿sí? es una patología presente hasta en el 10% de los recién nacidos vivos o mortinatos, ¿no? Y también en los infantes representan hasta el 20% de las causas de enfermedad renal crónica, ¿ya? La mayoría se deben a unos defectos del desarrollo por genes heredados, ¿de acuerdo? Entonces, las anomalías congénitas las podríamos clasificar de acuerdo estructuralmente a la cantidad de tejido renal alterado por la posición, forma y orientación de los riñones y de otros componentes del sistema urinario o por alteraciones en la diferenciación del parénchima renal sobre todo, ¿no? Entonces, en cuanto a las anomalías de la cantidad de tejido renal, hablamos de hipoplasia que puede ser unilateral o bilateral, hay también aplasia e hipoplasia, que ambos pueden ser unilateral o bilateral, la aplasia bilateral es incompatible con la vida, ¿ya? Luego tenemos la nefromegalia, riñones supernumerarios también, entre las alteraciones de posición, forma y orientación tenemos las ectopias renales, sobre todo la presencia de uno o ambos, pero sobre todo de uno a nivel de la pelvis, es un riñón pelviano, de la fusión de sus polos superior o inferior, sobre todo inferior, el riñón en herradura y la presencia o persistencia de lobulaciones fetales, ¿ya? Esta persistencia de lobulaciones fetales clínicamente no es significativa y está presente en un alto porcentaje de los pacientes incluso adultos y viejos que pueden morir con estas lobulaciones fetales presentes y persistentes sin que haya afectación funcional del riñón. Por último, tenemos anomalías congénitas de diferenciación, ¿sí? En donde hay, están justamente todo el grupo de las enfermedades quísticas renales, ¿sí? Hablaremos de algunas de estas en particular, la genesia, dijimos, dijimos que es una ausencia del riñón que puede ser unilateral o bilateral que es incompatible con la vida, la bilateral, mientras que la unilateral es compatible con la vida pero tiene consecuencias porque hay una hipertrofia compensadora del riñón presente, persistente, pero que a la larga esta hipertrofia compensadora puede desencadenar el desarrollo de glomerulosclerosis progresiva e insuficiencia renal crónica, ¿sí? La hipoplasia casi siempre es unilateral y es compatible con la vida, la ectopia, en la hipoplasia unilateral también hay un poco de sobrecarga del riñón único, ¿no? La ectopia que es una localización justamente heterotópica del riñón que puede estar por encima del borde pélvico o en plena pelvis, eso es lo más frecuente y puede asociarse o no a tu ortuosidad ureteral con obstrucción urinaria como complicación, estasis e infección bacteriana porque todas las estasis ya saben ustedes favorecen las infecciones, ¿no? El riñón en herradura por fusión de los polos superiores o más frecuentemente inferiores. Aquí tenemos algunas imágenes que hablan sobre algunas de las cosas que hemos mencionado, tenemos por ejemplo un riñón doble que es un riñón largo que tiene una doble arteria renal pero también un doble sistema pielocalicial, ¿sí? Luego tenemos la reduplicación que consiste en una sola arteria renal pero con un doble sistema pielureteral, luego tenemos la presencia de arteria o arterias accesorias o supernumerarias y bueno la ectopia que ya hemos visto casi siempre por debajo del diafragma y en la localización pélvica, ¿sí? Aquí tenemos algunos ejemplos vivenciales de estas patologías, aquí tenemos por ejemplo un riñón en herradura fusionado por su polo posterior que puede tener un solo un solo sistema pielocalizal cada uno de ellos, ¿ya? Por lo demás funcionan adecuadamente a no ser que un médico cubano lo extirpe como pensando que es el único riñón, ¿no? Bueno, y luego tenemos aquí la reduplicación de las aquí tienen vean dos dobles sistema pielureteral, cada uno de estos riñones tiene un doble sistema pielureteral, por lo demás compatible también con la vida, aquí tenemos otro riñón en herradura, aquí tenemos esta duplicación del sistema pielureteral pero que se junta en un solo ureter, algunos pueden tener un doble sistema pielureteral con todo el sistema ureteral independiente, ¿no? Y el riñón alargado, aquí tenemos otra vez un riñón ectópico, un riñón ectópico, este está localizado en la pelvis renal, ¿ya? Bueno, y ahora vamos a hablar de las enfermedades quísticas renales, que son obviamente de carácter no neoplástico, las más importantes desde el punto de vista congénito, pero que también hay lesiones quísticas neoplásticas, que no las vamos a mencionar porque son poco frecuentes, aquí tenemos el nefromaquístico, el nefroblastomaquístico parcialmente diferenciado, y este tal vez sí podamos verlo un poco con relativa frecuencia en la práctica clínica, el cambio quístico multifocal que acontece en el seno de un tumor de Wilms o nefroblastom, ¿sí? Entonces, nos vamos a abocar algunas, no a todas, de estas lesiones quísticas no neoplásticas, entre las cuales tenemos la displasia multiquística renal, la displasia poliquística renal, que se la divide en dos, la poliquistosis renal del adulto, la poliquistosis renal de la infancia, luego tenemos la enfermedad quística medular, ahí está el riñón medular en esponja, y el complejo nefronoctivis enfermedad quística medular, y después tenemos los quistes renales simples que no tienen clínicamente importancia, a no ser que sean grandes y se puedan romper y producir hemorragia peritoneal, los quistes renales adquiridos, generalmente asociados a diálisis existentes, y los quistes pararenales, que tampoco los vamos a explicar, ¿ya? Aquí tienen ustedes un listado más completo de todas las lesiones quísticas renales, con los diferentes tipos de genes involucrados, en fin, ¿ya? Y aquí tenemos los que vamos a más o menos explicar, ¿ya? La displasia renal poliquística, la poliquistosis renal del adulto, de la infancia, el riñón medular en esponja, el complejo nefronoptisis, nefronoptisis, enfermedad quística medular, los quistes renales simples y los quistes renales adquiridos, ¿sí? Aquí están unos dibujos esquemáticos de los diferentes quistes que hemos de estudiar, ¿sí? El riñón en esponja, por ejemplo, el riñón poliquístico del adulto, el riñón quístico con transformación quística por obstrucción eretral, es otro que no vamos a ver, el infantil, ¿no? Etcétera. Hay que mencionar algunas diferencias importantes entre la poliquistosis infantil y la del adulto, ¿no? A la izquierda tenemos un listado de características del riñón multiquístico infantil y a la derecha del riñón poliquístico del adulto, ¿sí? En el riñón multiquístico infantil hay una anomalía hereditaria pero no necesariamente está presente. En cambio, en la del adulto es una anomalía autosómica dominante. Es siempre bilateral aunque conserva y es reconocible la forma arquitectural del riñón clásico en herradura o en, ¿cómo se llama esto? Riñón en habichuela, ¿no? En cambio, en el multiquístico infantil frecuentemente el compromiso es unilateral y no se puede en el riñón comprometido reconocer la forma macroscópica del riñón. Microscópicamente y macroscópicamente también los quistes en el infantil son de diversos tamaños, ¿sí? En cambio, en el del adulto son pequeños y más o menos similares, ¿ya? En el infantil no hay tejido renal reconocible a simple vista y en el adulto sí, hay tejido renal reconocible a simple vista. Puede haber asociación con otros tejidos embrionarios, la presencia de otros tejidos embrionarios sin otros tejidos embrionarios en la del adulto, ¿sí? Y se asocia a diversas malformaciones hasta en el 50% de los casos en el riñón poliquístico infantil y en el riñón poliquístico del adulto también hay poliquistosis en otros órganos como hígado, 50%, páncreas 10%, pulmones 5%, vasos 5%, etc. ¿sí? Entonces, hay poliquistosis en otros órganos asociadas a la poliquistosis del adulto, en cambio, hay diversas malformaciones congénitas en el riñón multiquístico infantil asociadas, ¿sí? Vamos a hablar ahora de la enfermedad renal poliquística del adulto que, como dijimos, es autosómica dominante y la presencia está presente en la presencia de mutaciones de estos genes, del gen de la polisistina 1 en el 85% de estas enfermedades y de la polisistina 2 o fibrosistina en el 15% de estas enfermedades. Esto condiciona defectos de las alteraciones de las interacciones célula-célula y célula-matriz que condiciona una alteración del crecimiento y diferenciación del epitelio tubular, ¿ya? Este epitelio tubular alterado se asocia a una matriz extracelular anormal, una proliferación celular y una secreción de líquidos que va condicionando los quistes. Además, hay una lesión vascular con inflamación y fibrosis intersticial, ¿ya? Los riñones son, los riñones multiquísticos del adulto son bilaterales, grandes, hay nefronas funcionales ya histológicamente, hay nefronas funcionales dispersas, pero están comprimidas entre los quistes y en fases avanzadas y se asocian posteriormente a inflamación intersticial y fibrosis. Ya dijimos que pueden haber quistes hepáticos y de otros órganos y a neurismas saculares también. Clínicamente, este es bastante común a todos los quistes, hematuria, dolor en el flanco, infección urinaria secundaria, cálculos renales, hipertensión, ¿sí? 5 a 10% de los casos llegan a la insuficiencia renal crónica progresiva que se inicia tarde en la vida, entre los 40 y 60 años de edad, ¿sí? Y esta es la imagen de los riñones multiquísticos bilaterales que como ven ustedes son grandes, ¿sí? Sin embargo, se ven nefronas funcionales, aquí podemos reconocer a la derecha corpúsculos renales de malpígilos con sus glomérulos, estructuras tubulares, pero también podemos reconocer los túbulos dilatados, ¿sí? Que están comprimidos, que comprimen al parénquima renal que está relativamente conservado. Este, que es un caso ya avanzado, se asocia a un proceso inflamatorio crónico. Todos estos puntitos son un infiltrado, consisten en un infiltrado mononuclear, linfocitos, plasmositos y macrófagos, eventualmente otras células leucocitarias, ¿sí? Muy bien. La enfermedad general poliquística infantil es autosómica excesiva, no es dominante y puede tener un amplio rango de mutaciones del gen de la fibrosistina, ¿ya? Existen formas clínicas perinatales, neonatales, infantiles y juveniles, ¿sí? Los riñones poliquísticos son grandes al naceria, ¿sí? El compromiso bilateral o unilateral, cuando es bilateral hay múltiples conductos colectores dilatados como los que están viendo aquí, quistes corticales elongados que son conductos colectores dilatados, ¿sí? y tapizados por células cuboides. Hay también la presencia de otros tejidos, alteración de otros tejidos, la presencia de conductos colaterales corticales dilatados, atrofia de conductos contorneados y fibrosis intersticial y en el hígado podemos ver estos quistes, ¿no? La diferencia de los conductos biliares dilatados con diferenciación biliar anormal. Podemos ver también en el hígado anomalías en las áreas portales alargadas con proliferación de conductos biliares con diferenciación biliar anormal y aquí tenemos los conductos colectores dilatados clásicos de este tipo de poliquistosis. El riñón en esponja medular es una enfermedad autosómica dominante que se caracteriza por quistes medulares sobre todo, ¿no? En la urografía excretora los riñones son, contrariamente a los dos cuadros anteriores, más pequeños de superficie granular y deprimida, ¿sí? Los quistes están presentes a nivel medular más prominentes en la unión córtico-medular a este nivel, ¿sí? Y también hay quistes más pequeños a nivel de la corteza, entonces los quistes grandes en la unión córtico-medular y en la médula y quistes pequeños en la corteza, ¿sí? Hay atrofia cortical difusa y engrosamiento de las membranas rasales de los túbulos proximales y distales y algunos glomérulos pueden estar hialinizados pero en general la estructura glomérular está conservada. Este tiene un curso clínico benigno y se manifiesta clínicamente por hematuria, concurrencia de infecciones urinarias y litiasis renal recurrente. Aquí tenemos un altamente desarrollado riñón en esponja medular, realmente se parece a una esponja de mar, ¿no? Vean, los quistes son más pequeños en la zona cortical y más desarrollados a nivel de la unión córtico-medular pero también en la médula están presentes y son de mayor tamaño. Luego tenemos el complejo nefronoptisis enfermedad quística medular que es una enfermedad esporádica no familiar en el 20% de los casos, ¿sí? En la nefronoptisis habíamos dicho que hay cuatro variedades, cuatro variedades, la no familiar, la juvenil familiar, la displasia renal retiniana y la enfermedad quística medular del inicio en el adulto, ¿sí? En la no familiar es esporádica, constituye el 20% de los casos, la juvenil es la más frecuente, 50% de los casos asociada a una herencia autosómica recesiva, la displasia renal retiniana, 15% de los casos también asociada a autosómica recesiva, enfermedad quística medular de inicio del adulto, 15% de los casos, autosómica dominante, ¿sí? Cinco los cisgenéticos están comprometidos con alteración de este gen, nefrosistina, uno, dos y tres, en los riñones hay quistes medulares habitualmente concentrados en la unión córtico-medular, en ese sentido se parece al riñón en esponja, y hay una atrofia tubular cortical y fibrosa intersticial, y los riñones están retraídos o más pequeños, puede ir a evolucionar la insuficiencia crónica progresiva de comienzo en la infancia, y clínicamente hay una depresión salina, poliuria, retraso del crecimiento y anemia. Luego tenemos la displasia renal, que no tiene una alteración genética reconocida y que consiste en una alteración de la diferenciación metanéfrica, o sea, hay nefronas inmaduras que a menudo muestran signos de dilatación quística, como estamos viendo acá, frecuente asociación con obstrucción piel ureteral, agenesia y atresia ureterales y otras anomalías del tracto genital inferior y el compromiso bilateral frecuente. Se observan como masas en el flanco con una función renal contralateral normal cuando es unilateral el cuadro y obviamente en este caso la evolución es benigna, pero si es bilateral obviamente puede progresar hacia el fallo renal y al riñón terminal. Decíamos que las nefronas que se observan inmaduras muestran signos de dilatación quística pero hay persistencia de estructuras anormales además, no metanéfricas como vemos aquí en esta imagen presencia de cartílago de mesénquima mesénquima indiferenciado hay túbulos colectores inmaduros como seguramente vemos aquí aunque el aumento es imposible de mostrarnos esto y puede haber una organización lobular anormal los quistes casi siempre son de tamaño variable y están revestidos por un epitelio plano por compresión por líquido que almacenan en su luz luego tenemos los quistes simples que les decía que no tienen mucha trascendencia y que son extremadamente frecuentes pero pueden ser la mayor parte de las veces son pequeñitos como ven estos aquí o pueden ser medianamente grandes o bastante grandes y en este caso sí pueden romperse en este caso hay asociación de una pielonefritis o múltiples quistes pequeños también entonces eso le da un aspecto vacuolado quístico al sitio comprometido pero el resto del parenquema renal como ustedes ven está normal luego tenemos la enfermedad quística renal adquirida no tiene una correlación genética se trata de una degeneración quística sobre una nefropatía terminal asociada a la diálisis a la diálisis renal los quistes son predominantemente corticales pero también son medulares múltiples están tapizados a menudo por un epitelio hiperplásico atípico que puede incluso llegar a presentar transformación maligna y dar origen a carcinomas de células renales como vemos en la fotografía de abajo aquí en la fotografía de arriba vemos los quistes corticales medulares pequeños y grandes irregulares y abajo tenemos la posibilidad de transformación maligna por ejemplo tenemos aquí un gran tumor renal que consiste en un carcinoma de células renales clínicamente bueno hemorragias eritrocitosis neoplasias hay aumento de la producción de eritropayetina y estos pacientes son dependientes de la diálisis muy bien ese sería el tema de aparato de trastornos congénitos del aparato urinario de de Gracias.